Ya tenemos que la cámara pueda seguir al personaje y que lo pueda orbitar utilizando el mouse, pero no se había quedado pendiente que la cámara pudiera colisionar con el mundo. Eso estaremos haciendo en este video, haremos que la cámara pueda colisionar con toda la geometría del mundo y que simplemente se reduzca la distancia si hay un objeto en el medio. El proyecto en Unity como lo tendremos al final de este video estará disponible en la descripción. Y ya sin más espera, vamos a comenzar. Ahora, para poder lograr esto vamos a estar haciendo un poco de uso de matemática, especialmente trigonometría. Así que espero que te guste el tema o al menos que no tengas problemas utilizando matemática para el desarrollo de juegos. Pero no va a ser tampoco nada del otro mundo, va a ser una operación súper sencilla. Vamos a comenzar primero haciendo una implementación súper sencilla para que la cámara pueda colisionar con el mundo. Y luego lo adaptaremos para corregir unos pequeños casos que nos vamos a encontrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro código al script de la de CameraOrbit, que fue el que hicimos en el video anterior sobre cómo hacer que la cámara pueda orbitar sobre el jugador. Aquí habíamos hecho que en el LateUpdate estábamos colocando la posición de la cámara y la rotación. Entonces, la posición la estábamos colocando como la posición que estamos siguiendo más la dirección. Esto no es órbita, esto es más como Direction. Y aquí también Direction. Y luego lo estamos multiplicando por la distancia que habíamos definido acá en el editor. En otras palabras, esto está funcionando de este modo. Estamos colocando acá desde la posición del jugador, que lo colocamos en la cabeza. Estamos moviendo hacia la distancia, perdón, hacia la dirección, que fue lo que calculamos con esto de acá. Con esta Direction, con este coseno y con este seno. Y luego estamos multiplicándolo por una distancia máxima, que fue la que colocamos en el editor. Así es como está funcionando ahora mismo. Una implementación sencilla que podemos hacer es utilizar eso mismo, pero en vez de colocar la cámara en la distancia máxima que definimos, vamos a hacer un Raycast desde la cabeza del jugador hacia donde podría estar la cámara, que es esa posición de acá. Y si se encuentra un objeto en el medio, por ejemplo acá, entonces esta nueva dirección, o esta nueva distancia, perdón, va a ser donde vamos a ubicar la cámara. Y eso sería de este modo. Primero vamos a cambiar esta distancia por una distancia máxima, Mass Distance. Y vamos a cambiarlo acá donde lo estoy usando. Y en el editor de Unity también. Vamos a colocarlo acá en 3.5. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es, como les dije, vamos a hacer un Raycasting desde la cabeza del jugador hacia donde estaría la posición de la cámara, que sería como esta de acá. Dice así. Sí. physics.raycast Vamos a hacer un Raycast. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde follow.position, que es la posición de la cabeza del jugador. Luego la dirección, que es este dirección que calculamos acá arriba. Luego sería donde queremos guardar el resultado de ese Raycast. Para eso tenemos que crear acá otra variable como RaycastHit. Y esta simplemente nos va a indicar dónde colisionó ese Raycast que estamos haciendo. Entonces aquí colocamos como OutHit para indicarle que lo que le estamos pasando acá es un parámetro que queremos que la función llene. Eso es porque así lo requiere pues esa función de Raycast. Y por último le pasamos la distancia que es la distancia máxima, más distancia. Entonces, si esto es verdadero, si esta condición es verdadera, quiere decir que hubo un objeto entre la cabeza del jugador y donde debería estar la cámara. Si ese es el caso, entonces como les dije, vamos a calcular la distancia que hay entre la cabeza del jugador y ese punto donde colisionamos. Que sería algo como Hit.Point. Y este es el punto donde colisionamos, menos Follow.Position, que es la cabeza del jugador. Y esto lo podemos colocar acá entre paréntesis. Y vamos a sacar la magnitud de esto. Entonces esto básicamente me devuelve como la dirección que hay entre el punto de colisión con el punto de origen del jugador, que es la cabeza del jugador. Y obtenemos esa distancia. Pero aquí me está tirando un error pues porque no estoy guardando esa distancia en ningún lugar. Ahora aquí estoy multiplicando por la distancia máxima. Esto lo estoy haciendo siempre cuando estoy colocando la cámara. Esto lo que vamos a hacer acá es crear otra variable más que sea como FloatDistance, distancia. Y la vamos a hacer por defecto igual a la distancia máxima. Y acá en vez de colocar la cámara en la distancia máxima, lo vamos a colocar en Distance. Y eso ya lo podemos asignar acá como Distance es igual a Hit.Point menos Follow.Position.Magnitude, que es la distancia. Vamos a probar esto. Y en teoría ya debería estar funcionando. Ahí vemos que la cámara se acerca cuando estoy colisionando acá con el suelo, por ejemplo. Y también va a funcionar contra este muro, ¿cierto? Ahí vemos que se está deslizando. Pero hay un pequeño problema. Y es que acá van a ver que a la derecha de la pantalla, ahí puedo ver a través de este cubo que está acá en el medio, ¿cierto? Estoy viendo como lo que está adentro. Lo cual no es muy bueno, ¿cierto? La idea es como que la cámara colisione bien contra este muro. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Vamos acá a la escena. Vemos acá, bueno, no sé si se ve en YouTube. Vamos a cortar esto acá. Vamos a hacer otro dibujo. Este acá, no sé si se ve. Esto es la cámara como tal, ¿cierto? Estas son las cosas que está viendo la cámara. Y acá vemos que se está como entrecortando justo en el medio. Que eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Estamos viendo como una parte visible, pero la otra parte estamos viendo adentro del cubo. Y eso es porque estamos haciendo esa colisión desde el centro de la cabeza del jugador hasta el centro de la cabeza. Perdón, hasta el centro de la cámara. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? En vez de hacer este raycasting desde este punto a este punto, lo que vamos a hacer es cuatro raycastings. Uno por cada una de estas esquinas de la cámara. Y ya, si uno de esos puntos entra en colisión, entonces lo mismo. Bueno, ubicamos la cámara basada en esa distancia de esa colisión. Pero no lo haríamos desde cada uno de estos puntos como mirando hacia adelante. Sino que de nuevo lo haríamos desde la posición del jugador. Pero no sería desde el centro de la cabeza porque sería como este tipo de colisiones. Los cuales serían como algo extraño. Entonces, lo que vamos a hacer es como calcular este mismo plano que tenemos acá. Este mismo rectángulo que tenemos acá. Lo vamos a calcular justo al frente del jugador. Bueno, no están a uno a uno, pero no importa. Y ya luego lo que vamos a hacer es lanzar rayos, raycastings, desde estos puntos hasta estos puntos de acá. ¿Cierto? Imagínense que ambos rectángulos miden lo mismo. Pero esa es como la estrategia que vamos a estar haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Lo primero que vamos a necesitar es calcular cuánto mide este rectángulo de acá. Este rectángulo de la cámara. ¿Y qué es ese rectángulo? Ese rectángulo, vamos aquí a pausar el juego. Ese rectángulo es... Bueno, toda esta cosa de acá, toda esta cosa que se va acá en Unity de la cámara. Eso se conoce como frustrum. Y es lo que la cámara puede ver. Todo lo que está dentro de ese frustrum, la cámara lo puede ver. Y todo lo que esté por fuera, ya sea que esté más allá de la cámara. O que esté acá, mucho más cerca de la cámara, es invisible, ¿cierto? Unity lo corta. Por ejemplo, si tengo acá la ventana del juego. Y modifico esos valores. Esos valores los podemos encontrar acá en el inspector seleccionando la cámara. Son estos dos clipping planes. Vemos dos valores, near y far. Y este near lo vemos en 0.3 por defecto. Si comienzo a incrementar este valor, por ejemplo, van a ver que el mundo se empieza a cortar acá a medida que incremento ese valor. Es decir, todas las cosas que estén más cerca que este valor que le indique acá van a ser completamente invisibles. Y lo mismo funciona con este far. Si lo dejo acá en 10, por ejemplo, y lo voy disminuyendo, van a ver que ocurre lo contrario. Se está también cortando el mundo, pero esta vez las cosas que estén más lejos de ese valor son las que se van a hacer invisibles. Vamos a dejar esto otra vez en 1000. Entonces, vamos a necesitar calcular este pequeño rectángulo cercano a la cámara que se llama near clipping plane. Es bastante sencillo y aquí es donde entra un poco lo del tema de matemáticas. Vamos entonces al código y vamos a crear una función que haga precisamente eso. Vamos a llamarla private void calculate near plane size. Como calcular el plano cercano a la cámara. Y para calcular eso necesitamos obtener el alto y el ancho de ese plano. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Unity también tiene este otro valor acá que se llama field of view. Y esta es como la apertura del ángulo de visión. Si comienzo a incrementar esto van a ver que puedo ver más cosas y si lo decremento ven que veo menos cosas. Vamos a dejarlo en 60. Y encima de ese van a ver acá un selector que se llama FOB axis. Este controla como la dirección de este ángulo de apertura. Por defecto está acá de modo vertical. Y es importante que sepan en cuál de los dos están. Si de casualidad lo tienen en horizontal, lo que vamos a hacer funciona... Bueno, también funciona para horizontal. Pero lo que va a hacer va a ser específicamente cuando está colocado en vertical. ¿Qué significa eso? Supongamos acá que tengo la cámara. Digamos que estoy viendo hacia acá. Vamos a suponer que esta línea final de acá es el near clipping plane. O sea, este rectángulo que estamos tratando de calcular. Entonces, ¿qué valores conocemos acá? Conocemos el ángulo de visión. Ese de 60 que está por defecto en Unity. Ese field of vision o field of view, perdón. Que está por defecto en 60. Entonces, ese valor lo tenemos. También tenemos la distancia que hay entre la cámara y el near clipping plane. Que es este 0.3 que trae Unity por defecto. Que es la distancia entre la cámara y este plano de acá. Ese lo vamos a llamar como N. Y necesitamos obtener la altura. Que es este de acá. Este plano lejos de acá. Que, como les digo, esto es la altura porque este field of vision que estamos utilizando es de modo vertical. Si este fuera el horizontal, entonces lo que obtendríamos acá no es la altura, sino el ancho. Pero bueno. Ya con eso, aquí, como estamos utilizando este cateto de acá, este near plane, esa distancia mínima que es ese 0.3, entonces, este ángulo del field of vision vamos a tener que dividirlo entre 2 para poder utilizar bien este cateto de acá. Y básicamente lo que pasa es que esta sección de acá se me convierte en un triángulo rectángulo. Entonces, este valor lo conozco que es 60 dividido 2. Este valor lo conozco que es 0.3. Y este valor, que es la altura, no lo conozco. ¿Qué podemos hacer acá? Aquí podríamos aplicar la función de tangente. La función de tangente dice que tangente de un ángulo voy a incrementar esto. Tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El ángulo sería este ángulo de acá, el cateto opuesto sería este cateto de acá, y el cateto adyacente sería este de acá. Entonces, vamos a reemplazar esta fórmula con las cosas que sí sabemos. Tangente de el ángulo, y el ángulo sería el F o B dividido 2. Entonces, F o B dividido 2 es igual al cateto opuesto, que es la altura, dividido el cateto adyacente, que es la distancia al plano cercano. Y como necesitamos obtener esta h, entonces lo que podemos hacer es multiplicar por n en ambos lados, y tendríamos tangente del F o B dividido 2 multiplicado por n es igual a h. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para obtener la altura de este plano. Bueno, realmente se me va a devolver la mitad de la altura debido a que estoy utilizando solamente esta porción de este rectángulo acá, pero de hecho eso me sirve. Ya más adelante veremos por qué necesito la mitad de la altura. Pero bueno, volviendo al código, entonces dice así. h, o sea la altura, es igual a mad F punto tangente. Vamos a sacar la tangente del ángulo. El ángulo sería el F o B de la cámara, que en estos casos son 60. Vamos a enseguida reemplazar esto, no lo vamos a dar así en 60. 60 dividido 2 multiplicado por la distancia al plano cercano a la cámara, que es 0.3. Bueno, este 60, este 0.3 CF, no lo vamos a dejar ahí porque quedaría muy feo. Entonces vamos a, entonces lo que vamos a hacer es obtenerlo desde el componente de la cámara. Pero para eso necesitamos obtener una referencia a ese componente. Entonces acá vamos a crear una variable nueva, private, camera, private, sí, private, camera, camera. Aquí me va a sacar este error con estas líneas verdes porque me dice que una variable de cámara ya existe. Entonces antes de este cámara, antes de este tipo de variable de cámara, voy a colocar acá new, new camera. Y eso le va a indicar a Unity, bueno, a Visual Studio, perdón, que estoy utilizando una nueva variable para esta clase. Y ya acá en el evento start voy a obtener esa, ese componente, camera, es igual a get component, get component, perdón, camera. y ahora sí puedo reemplazar este 60 por camera.fieldofview que es ese 60 y acá este 0.3 es camera.nearClippingPlane que es ese 0.3 Esto antes de que me funcione, esto aquí, esto es 60, ¿cierto? Pero para poder utilizar estas funciones de tangente, auseno, coseno, tenemos que convertirlo en radianes, que eso también lo vimos acá en el video anterior. Entonces es simplemente cuestión de multiplicar este fieldofvision o este fieldofview por mathf.dectorat. Esto lo convierte de grados a radianes. Entonces ya con esto tenemos la mitad de la altura del plano cercano de la cámara. Y el ancho es mucho más sencillo. Para el ancho podemos hacer width es igual a height, el alto, multiplicado por camera.aspect. Este aspect es la relación que hay entre el ancho de la cámara y el alto de la cámara. Entonces, si multiplico ese aspecto por un nuevo alto de la cámara me va a devolver el ancho de la cámara. Ya con eso tengo ambas cosas. Pero de nuevo esto sería la mitad del ancho de ese plano. Ya lo que me quedaría acá es guardar esto en una variable. Entonces voy a crear acá una variable de tipo vector2. Vector2 lo voy a llamar como near plane size. Tamaño del plano cercano. Y lo voy a hacer igual acá ya después de que calcule eso. Near plane size es igual a new vector2 width y height. Finalmente tengo que llamar a este evento en algún momento. Así que lo vamos a hacer acá en el evento start después de que hayamos obtenido todos los componentes calculate near plane size. Entonces ya con esto tenemos calculado la mitad de ese plano y ahora lo que vamos a hacer es lo que les dije vamos a crear cerca de la cabeza del jugador que es lo que estamos siguiendo vamos a crear como una copia de ese plano para poder hacer esta comparación de acá. Entonces dice así vamos a crear otra función más llamada private vamos a dejarla void por ahora aunque esto si va a retornar algo y vamos a llamarlo como get camera collision hold obtener los puntos de colisión de la cámara y este evento lo vamos a llamar acá en el evento late update en la función late update lo vamos a llamar antes de hacer este physics entonces vamos a colocarlo acá abajo puede ser como get camera collision points y lo único que le vamos a pasar es este direction porque lo vamos a necesitar allá adentro también entonces acá direction ups direction se lo pasamos y adentro de la función entonces acá recibimos un vector 3 direction entonces como funciona eso como les dije esto va a partir primero que nada desde la cabeza del jugador que es este punto de acá entonces vamos a copiar acá vector 3 position que es esa posición es igual a follow.position la posición que estamos siguiendo y ahora lo que vamos a hacer es mover un poco este plano cierto no quiero que este plano esté exactamente acá sobre la cabeza del jugador porque entonces la cámara podría estar dentro de la cabeza del jugador o estaría muy cerca del jugador entonces lo que voy a hacer es alejarme un poco de la cabeza del jugador desde el centro de la cabeza del jugador ¿cuánto me voy a alejar? me voy a alejar mínimo sería ese 0.3 que es como les dije el valor mínimo para que las cosas se puedan ver pero como quedaría como muy pegado en ese 0.3 probablemente desaparezcan cosas le voy a sumar un poco más entonces sería como una distancia ahí y otra distancia un poquito más donde esa sería la distancia del near clipping plane que es 0.3 y este valor acá si puede ser cualquier otro número entonces vamos a moverlo un poco desde la cabeza del jugador hasta ese punto ahí esto sería como vector 3 center como el centro del nuevo plano que estamos calculando es igual a position que es la posición que estamos siguiendo más direction que se lo pasamos acá por parámetro que ese direction sería la dirección hacia donde va a quedar la cámara multiplicada por la aquí entre paréntesis el camera.near cliplane que es ese 0.3 y aquí le sumamos algo extra como 0.1f como para que no quede muy pegado y aquí pueden ir probando quitándole esto quitándole esto de acá quitándole todo esto a ver como qué les pasa muy bien ya con este center acá sería como el centro del nuevo plano que estamos calculando que es este de acá ahora vamos a obtener estos cuatro puntos que estarían en las esquinas este de acá este de acá este de acá y este de acá y eso es bastante fácil de hacer aquí entonces es donde vamos a retornar un valor el valor que vamos a retornar es un vector 3 o una una raíz de vectores 3 mejor dicho porque vamos a retornar cuatro puntos uno por cada de estos puntos o uno por cada de estas esquinas de este plano entonces retornamos new vector 3 esto es un arreglo y entre corchetes le vamos a pasar los puntos entonces todos esos puntos van a partir desde el centro los cuatro puntos pero entonces acá lo que vamos a hacer es una estrategia como este punto de acá este punto de arriba a la izquierda lo vamos a calcular desde el centro luego hacia la izquierda y luego hacia arriba este punto de acá lo vamos a calcular desde el centro luego hacia la derecha y luego hacia arriba y así con el resto entonces necesitaría saber como cuál es a la derecha y cuál es hacia arriba y eso tiene que ver con la cámara ¿cierto? porque este mismo esa misma dirección de acá es esa misma dirección de acá porque estoy utilizando como ese mismo plano de la cámara entonces vamos a crear acá dos vectores más vector 3 es right como derecha es igual a transform punto right porque recuerden que este objeto que está utilizando este script es la cámara o sea este es el derecha de la cámara y esto lo vamos a multiplicar por el near plane size que calculamos punto x por el ancho de la cámara bueno por la mitad del ancho de ese plano y por eso es que necesitamos la mitad para poder salir de acá desde este centro hacia la derecha y luego desde acá hacia arriba por eso estamos utilizando como la mitad de estos planos y el otro sería vector 3 es igual a transfer punto up por near plane size punto y que sería exactamente lo mismo entonces ya como les dije acá cada uno de estos puntos está en el centro este sería como menos a la derecha más arriba este sería más hacia la derecha más hacia arriba este sería menos hacia la derecha menos hacia arriba y este sería más hacia la derecha menos hacia arriba y ya con esto acá tenemos estos cuatro puntos de acá y ahora sí ya que tenemos por fin todos estos cuatro puntos después de escribir tanto código lo que podemos hacer es write casting hacia esos puntos entonces aquí estamos llamando esa función eso me está retornando con los puntos entonces vector 3 array puntos points es igual a esto y ya acá lo que voy a hacer es pasar por cada uno de estos puntos y hacer un write cast por no por each por each vector 3 point in point vamos a pasar por cada uno de los puntos y y vamos a meter ese write cast ahí entonces ya el write cast no va a ser desde la cabeza del jugador que es ese punto que estamos siguiendo sino desde cada uno de estos puntos que estamos calculando pero algo más acá aquí estoy colocando siempre la distancia a un valor si hubo colisión entonces ¿qué pasa con eso? si digamos lanzamos acá los write cast lanzó esto hasta acá supongamos que este colisionó acá y por decir algo supongamos que este colisionó acá entonces lo que va a pasar es que la cámara va a hacer por ejemplo como primero este cálculo luego este cálculo le coloca esa distancia luego este cálculo le coloca esa distancia y luego este cálculo le coloca esa distancia pero eso no nos va a servir porque lo que necesitamos es la colisión más cercana que hay entre uno de esos puntos hacia la cámara necesitamos la colisión la distancia mínima entonces lo que vamos a hacer acá es cambiar esto por en vez de colocar esta distancia así vamos a hacer matf punto mínimo entre este punto que estamos calculando acá y la distancia que ya traíamos entonces ya hacemos este cálculo hay una distancia ahí supongamos que es un listo hacemos este cálculo supongamos que la distancia fue 1.2 por algún motivo entonces como 1 es menor que 1.2 se queda con esta distancia luego hacemos este cálculo este sería 0.3 como 0.3 es menor que 1 se queda con esta distancia y supongamos que este de acá fue de 0.5 entonces se queda con 0.3 la menor y ya creo que eso debería hacerlo funcionar vamos a probar vamos a poner esto maximizado y vamos a probar colisionando contra este muro entonces ahí está van a ver que nunca puedo ver adentro de ese cubo bueno tal vez en algunos ángulos pero eso se podría corregir de hecho con un par de cosas lo primero sería este near plane esto no lo puedo colocar en 0 pero si lo puedo colocar en valores bajos como 0.1 y lo otro aquí esta distancia mínima que le coloqué acá cuando estaba calculando esos puntos este 0.1 podría incrementar un poco como 0.2 ya aquí experimentan ustedes hasta que les dé un valor en el que no puedan ver adentro de los objetos ahí va de nuevo esto sigue funcionando pues como debería estar funcionando ahí ya creo que quedó mucho mejor y ya eso sería todo por este video espero que les haya gustado si fue así por favor deja like suscríbete si no lo has hecho aún recuerda que el código como está en este proyecto como lo tengo en estos momentos lo puedes descargar por si algo no se entendió por si te enredaste con algún código o algo así lo puedes probar espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video